¡Loba! 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 Esta noche no me esperes mi amor Porque me voy a la convianza Esta noche no me esperes mi amor Porque me voy a desmadar Esta noche no me esperes, porque no voy a venir Esta noche no me esperes, y a la fiesta voy a ir Esta noche no me esperes, y no te voy a llevar Esta noche no me esperes, porque no sabes bailar Esta noche no me esperes, con amigos voy a ir Esta noche no me esperes, dale al niño el viverón Esta noche no me esperes, ya que no voy a venir Esta noche no me esperes, y a la fiesta voy a ir